La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenidos de nuevo a Casa Islámica Hoy estamos aquí para compartir con ustedes otra anécdota que me interesó mucho y quería compartir con ustedes Como les dije mi nombre es Roxana, tengo 12 años como musulmana y estamos en Houston, Texas, en Estados Unidos Estamos ahora compartiendo la... esta anécdota se llama de un imen, o sea un predicador que lo asignaron en la ciudad de Londres Entonces este imen siempre corría todos los días agarrando un autobús No sé cómo se llama en otros países, pero digamos un autobús Es lo que yo lo conozco Él siempre corría todos los días en autobús Pues un día como normal, ese día agarró y le dio al conductor un billete El conductor le regresó su cambio y le regresó 20 centavos de más al imen, o sea al predicante Vino el predicador al imen, cuenta su dinero y vio que el conductor le dio 20 centavos de más y dijo ¿Qué será que hago con esto? Él dijo, pues se dio cuenta inmediatamente que tenía 20 centavos de más y dijo Se los voy a regresar, pero luego se quedó así algo que le decía por sus oídos Yo creo que eso no deberías de regresarlo Por lo que se sabe que los conductores y motoristas y todas las compañías de transportación Siempre hacen mucho dinero Entonces él dijo, no será una regalía de mi señor O sea que eso realmente era un whisper del enemigo que le estaba dando al imen, o sea al predicador Y él dijo, se quedó con los 20 centavos en ese momento Pero antes de bajarse del autobús cuando llegó a su tiempo donde tenía que llegar en frente de su mezquita Él agarró y le dio los 20 centavos que el conductor le había dado de más Y le dijo al conductor, oye disculpa, en el cambio que tú me diste, me diste 20 centavos de más Y él le contesta al conductor, ah sí, es que yo lo hice a propósito Verdaderamente lo hice a propósito de darte los 20 centavos de más Yo sabía que lo había hecho y le dice, la verdad te quise probar Porque también estoy como con curiosidad que me gustaría ir mucho a tu mezquita Y estaba planeando ir uno de estos días Pero de haber visto tu acción, como que sí me ha motivado más Y yo creo que yo voy a conocer un día el Islam, porque yo estaba probándote a ti Y él le gustó al conductor que este señor tan honesto, el imen, el predicador O sea, el whisper siempre, el shaitán siempre trabaja, verdad, con las ideas de uno Pero el imen, él quiso ser honesto y prácticamente quiso regresar sus 20 centavos Que no era nada Pero realmente eso ayudó a que el conductor tenga una buena reputación de nuestra creencia Especialmente de, si tú dices que eres un musulmán, verdad, la idea aquí es esa Que él dijo, no, pues 20 centavos no es nada No se va a ser pobre ni rico una compañía que hace mucho dinero todos los días Pero él quiso obedecer lo que Allah siempre ordena, que es ser honesto con la gente Y él regresó su plata y realmente aquí la moraleja fue que él dio una buena reputación del Islam El Islam, eso es lo que nos enseña a ser honestos, aunque sea un centavo que tú tienes extra de alguien más Que no te pertenece, lo tienes que entregar, no te tienes que quedar con él Y cuando él, el imen, se iba bajando del autobús ya para su destino En una de esas se citó así como mareado que se iba a caer Y se agarra de un árbol ya bajándose del autobús Y dice, oh Allah, gracias por haberme protegido de no haber caído en esa tentación Porque siempre Shaitán trata de nosotros lavarnos el cerebro, como les digo Siempre de hacer cosas que no están bien Entonces acuérdense que cuando ustedes, o yo, o nosotros hagamos algo que no está bien La reputación de nuestra creencia es, estamos poniéndola por el piso Entonces estamos diciendo, somos musulmanes, somos creyentes, yo adoro a Allah Pero estoy haciendo algo que no está bien con los ojos de Allah Entonces, la moraleja es esa Donde quiera que vayamos musulmanes, hagamos lo mejor Y siempre seamos honestos para dar el ejemplo, lo mejor de tu creencia Eso era todo lo que queríamos compartir el día de hoy Y pues, si les gustó o no les gustó Aquí estamos siempre para compartir, pueden mandar preguntas O aquí en Casa Islámica estamos para ayudarnos Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.